El interjuicio de los poblanos han retirado 2.009 unidades de circulación del sistema de transporte pasado. De hecho, cuando nosotros como fracción, y muchos de ustedes fueron testigos, cuando nosotros anunciamos este tema y señalamos los errores con datos duros de por qué se había paralizado y colapsado el servicio en la cueca de la OCE Norte-Sul, los entonces regidores nos dijeron que este no era un tema de carácter municipal y el día de ayer, en un importe del gobierno municipal, se anuncia como un logro. También se anunció la reparación y el envejecimiento de la Casa de Toro, cuando esto también fue una reparación del daño de una acción que ocasionó el gobierno del Estado, que dada su terquedad, su ocurrencia y su capricho por instalar ahí el teleférico, se dañó de manera grave e irreversible el patrimonio histórico y el patrimonio indicado de esta ciudad. También se anunció, y de hecho se firmó un convenio minutos antes de iniciar la sesión, para incrementar el estado de fuerza en el municipio. Se anunció que se contará con 1.500 efectivos de la Policía Estatal, ahora al municipio. Cuando ustedes recuerdan que precisamente por una disputa política entre el gobernador y Eduardo Rivera, se le restaron estos 1.500 policías a la capital, es decir, el gobernador mermó el estado de fuerza y ayer lo único que se anunció es regresar esos 1.500 efectivos que de por sí estaban restritos al municipio. De tal suerte, amigas y amigos de la prensa, estamos nosotros fijando la postura con datos duros, de manera responsable, como siempre lo hemos hecho, con una oposición sensata, que acepta los aciertos de esta administración, pero que también señala conveniencia y lo seguiremos haciendo cuando se presenta información temenciosa, como se hizo el día de ayer durante el informe.